Alitalia busca nuevos inversores tras las reticencias Der Franz KLM de participar en un aumento de capital para salvar a la aerolínea. El Consejo de Administración de la compañía italiana se reúne este miércoles la víspera de que expire el plazo acordado para proceder a este aumento de capital de 300 millones de euros. Los responsables de la aerolínea franco-holandesa, que posee el 25% de las acciones, estarían decididos a abstenerse en la operación y diluir sus acciones al 7%. Por su parte, el gobierno transalpino manifestó que negocia con compañías del sudeste asiático para su posible entrada en Alitalia. En el Consejo de Administración debe aprobarse un nuevo plan de ahorro que significaría el despido de otros 2.000 trabajadores.